En el antiguo reino de Tailandia, en el continente asiático, surgió una disciplina de contacto cuerpo a cuerpo, el Muay Thai, actualmente se ha convertido en todo un fenómeno deportivo global. Ahorita el Muay Thai está en un auge muy fuerte, realmente el crecimiento ha sido poco a poco porque no han creído mucho, pero yo pienso que en estos últimos años se ha ido notando bastante. Mira si hubo un interés mayor porque hay muchos peleadores que le llaman striking en lo que son las MMA, que su base es el Muay Thai, hablamos de Anderson Silva, hablamos de Vanderlei Silva, Victor Belfort, John Bon Jones, sus peleadores y su base, digamos donde ellos nacieron fue en el Muay Thai. El Muay Thai o boxeo tailandés, es un deporte que se desarrolla con un combate de pie uno a uno, en el que se permite el uso de puños, patadas, codazos, rodillazos, lanzamientos, barridas y sujeciones para vencer al rival. Kenji Pérez tiene más de 20 años en el mundo del boxeo tailandés y explicó que la espiritualidad está presente en este deporte. Los combatientes, antes de salir a pelear utilizan los mongkok, brazaletes preferentemente en el brazo izquierdo, para amarrar malos sentimientos y una banda en la cabeza. El mongkong se usa en la cabeza para atar malos pensamientos. La pelea se acompaña de melodías tradicionales. El nombre real es Ram Muay, y es una banda sonora que está compuesta la mayor parte por flautas y tambor, y es música tradicional de Tailandia. Kenji señaló que es difícil destacar en México en el boxeo tailandés, debido a que no se brinda el apoyo suficiente a esta disciplina. En México, lamentablemente, un peleador tiene que trabajar para poder comprar sus suplementos, para poder pagar sus entrenamientos, para poder tener buen equipo y para poder entrenar. Entonces, yo creo que es la parte más difícil, porque yo pienso que si tuviéramos más apoyo, seríamos completamente un país que estaríamos en el top del Muay Thai. Tú subes y no sabes si vas a bajar. ¿Por qué? Por un buen golpe. No es un mal golpe, siempre va a ser un buen golpe. El Muay Thai es un deporte ancestral creado hace cientos de años, y a la fecha se ha instaurado como toda una disciplina, reconocido por las principales organizaciones deportivas del mundo, y está en espera de ser un deporte del programa olímpico en los próximos años.